Fueron recuperados por las autoridades ambientales 31 cangrejos azules en poder de un hombre quien fue capturado porque presuntamente pretendía comercializarlos en Necoclí. Los animales eran transportados en un balde y sin ninguna protección. El hombre fue retenido por las autoridades en el kilómetro 37 en la vía entre Turbo y Necoclí. Se logra la incautación de 31 cangrejos azules por parte de las unidades de la seccional de tránsito y transporte de policía a Urabá en actividades de registro y control, las cuales fueron dejadas a disposición de los funcionarios de Corcurabá. Se procede a la captura de un ciudadano masculino el cual los transportaba para su comercialización en una motocicleta. Los cangrejos fueron liberados en las playas de Necoclí. En compañía de funcionarios de Corcurabá se realiza la liberación de estos animales a su hábitat natural. Asimismo, se recomienda a todos los integrantes de la subregión de Urabá evitar la caza, comercialización y consumo de estos animales ya que se encuentran en inminente peligro de vía de extinción. El hombre deberá responder ante las autoridades por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos renovables.